Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más al rojo que nunca. Y antes de seguir, pues quiero recordarles la pregunta que le estamos haciendo a todos ustedes. ¿El gobierno de Sánchez indultará a los golpistas catalanes tras la sentencia del Tribunal Supremo? Si ustedes creen que no, pues voten al 905-80-81-40. Si ustedes creen que sí, pues lléganme al 905-80-81-41. Sigan votando, amigos, porque están las líneas que están ardiendo, nada más y nada menos. ¿Y qué es lo que está pasando en agosto? ¿Qué es lo que pasa en el mes de agosto? El mes de agosto, amigos, ha sido un auténtico desastre para miles y miles de autónomos. Estamos hablando que las altas de autónomos han caído en picado en el mes de agosto y que se espera un otoño nefasto. La afiliación al régimen especial de trabajadores autónomos ha disminuido en una media de 500 personas al día durante el pasado mes de agosto. De este modo, la cifra deja en una pérdida de 17.282 trabajadores por cuenta propia. Según los datos oficiales, las comunidades autónomas con el mayor descenso han sido la Comunidad de Madrid con más de 3.400 bajas, Andalucía con 2.000 y después Cataluña, la Comunidad Valenciana, etcétera, 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 etcétera. Estamos hablando además que resulta alarmante que ni las comunidades autónomas con sus tarifas planas ni con sus bonificaciones, amigos, han podido parar esta sangría de los autónomos. Y hay que recordar quién son los autónomos, los que mantienen este país. Ellos son los que se levantan todos los días a las 7 de la mañana, trabajan 14 horas, pagan la mayoría de los impuestos que se pagan en este país y son los que hacen posible que haya pensiones, que tengamos servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Como caigan los autónomos, amigos, que es la economía real, estamos perdidos. Doña Almudena Negro, un dato pésimo. Me parece tremendo, los datos que se han ido conociendo en agosto no hacen augurar nada bueno ahora a la vuelta del verano y además habla de los autónomos, los autónomos lo que son es los verdaderos héroes de este país, porque en este país para ser autónomo hay que ser un héroe, te fríen a impuestos, te fríen a tener que presentar declaraciones trimestrales, la anual, el modelo no sé qué, el modelo no sé cuánto, te lo hacen prácticamente imposible y aún así ha habido muchísimos miles de españoles que quieren ser emprendedores y que se han dado de alta en el régimen de autónomos. Pero claro, ahora tenemos un gobierno que ya sabemos que no es precisamente amigo de ellos. Y si esto le sumamos, los anuncios de subida de impuestos que está haciendo el gobierno continuamente, además en el marco de una recesión que parece estar a la puerta, pues claro, es que al final te lo piensas dos veces. Incluso hay autónomos que es que ganan menos de lo que tienen que pagar en impuestos, siempre estábamos hablando de lo de que no tengan que adelantar IVAs, que no... Y al final, ¿qué se ha hecho por los autónomos? Muy poquito. ¿Y qué lleva este gobierno de plan para hacer por los autónomos? Nada, todo negativo. Y además, luego el Gesta está diciendo que el mayor fraude viene por parte de los autónomos. Bueno, lo de Gesta, que es un sindicato muy de izquierdas que ha remetido contra los autónomos, a mí me parece intolerable lo que ha dicho Gesta de los autónomos, prácticamente extendiendo la presunción de culpabilidad de un autónomo. No comparto para nada lo que ha dicho Gesta, estoy de acuerdo con Lorenzo Amor de ATA, de la Asociación de Autónomos, cuando dice que esto es una barbaridad y una ofensa a la España que madruga. A la España que madruga. Y la España que produce, amigos, los autónomos. Sin ellos no habría España. Y, amigos, después de esta noticia de los autónomos, tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Vuelve la crisis? No es solo la subida del paro, sino que hay otros datos que apuntan al peor escenario. Estamos hablando que la próxima recesión económica global asoma la puerta de la esquina. La última afiliación a la seguridad social en España ha perdido casi 212.000 trabajadores a la vuelta del verano, una temporada tradicionalmente negativa, en el peor dato registrado desde agosto de 2008. Estamos hablando que un mes previo a la quiebra de Lehman Brothers y al estallido de la crisis financiera mundial que asoló prácticamente todo el mundo. Pero es que estamos hablando, además, amigos, que el número de desempleados ha aumentado en más de 54.000 al término de verano, cifra inédita desde mediados de 2010. Un auténtico drama, todos estos datos. Y, además, todo esto englobado en una guerra comercial entre Estados Unidos y China y entre muchísimos elementos que van a acoger a nuestro país en una situación muy precaria y, además, con el peor gobierno posible que está acelerando esta posible recesión. Para hablar de este tema tenemos al mejor, nada menos tenemos en nuestro set económico al profesor don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches. Don Roberto, en primer lugar, está usted doblemente hoy contento porque sabe que estamos emitiendo en Valencia y ahí está toda su familia, pues, hoy viéndole y quiere hacerle un especial saludo, ¿no? Bueno, efectivamente, en primer lugar, quiero saludar a los propios valencianos que van a tener ocasión, a partir de ahora, con estos programas de conocer la verdad económica y social y política de España, cosa que no ocurre en otras cadenas y, muy especialmente, naturalmente, a mi familia valenciana. Bueno, empezando por mis nietas, porque tengo dos nietas que, modestia aparte, son los más listos y las más guapas al sur de los Pirineos. Y no estoy exagerando nada. El día que quieran les enseño unas fotos y lo comprobarán. Naturalmente, también a mi nuera, Carol, a mi hijo, Rocco, y a mis consuegros, Juan y Hortensia. Que, de esta manera, aunque ellos están bien informados y no necesitan de esto, pero, para el resto de valencianos y para ellos, un abrazo muy fuerte y me encanta que podamos estar, digamos, nos puedan ver en la comunidad valenciana. Don Roberto, el mes de agosto, la nación española, pues, ha sufrido un auténtico desplome, a pesar de que han intentado los diferentes organismos maquillar ese desplome, pero los datos ya empiezan a pedir salida y estamos hablando de que España se sitúa ya al borde del precipicio económico, ¿no? Pero, vamos a ver, si me permites, en agosto, y ahora lo vamos a ver las cifras, las vamos a comentar, se ha producido un desplome, pero la desaceleración económica viene produciéndose ya desde el último trimestre del año 18. Para que tengan una idea, aquellos que nos escuchan, estamos en una situación muy parecida a la que teníamos en el año 2008, cuando el Banco de España, Miguel Ángel Fordán de Zordóñez, que en otro país hubiera sido procesado y estaría en la cárcel, manipuló escandalosamente las cifras de crecimiento para demostrar que España estaba creciendo frente al resto del mundo que se estaba hundiendo, gracias a la sabiduría con que el indigente mental y guerra civilista Rodríguez Zapatero llevaba la economía, el INE mintió, los bancos mintieron diciendo que no había una burbuja y que iba a haber un aterrizaje suave, etcétera, etcétera. Es decir, estuvieron engañando a los españoles, lo que nos llevó a tener la crisis más profunda, más duradera y más dañina de todo Occidente. Bien, pues ahora estamos en el empezose de esta nueva situación. Durante todos los últimos meses hemos estado viendo, sobre todo en la industria manufacturera, la industria del automóvil, por ejemplo, que es una industria que supone el 10% del PIB y el 9% del empleo, que ha estado cayendo, cosa que no sucedía desde tiempos inmemoriales, en cifras del orden del 9, del 8 y del 9%. Don Roberto, explíquenos primero, veo ahí el gráfico que usted tiene, y explíquenos ya en el mes de agosto la caída del empleo y la afiliación que ha sufrido España y que ha sido la peor desde el 2008. Sí, pero bueno, el tema está en que esto no ha caído del cielo, es decir, había una serie de trimestres en donde esto se veía venir. Y en agosto se ha producido un desplome. ¿Qué es lo que ha ocurrido en agosto? Bien, en términos de empleo, el empleo y la afilación a la seguridad social han sido los peores desde agosto de 2008. Por eso les mencionaba que estábamos en una situación muy similar a la que se produjo en principios de 2008, cuando el indigente mental Rodríguez Zapatero decía que jugábamos en la Champions League y que la crisis mundial no iba con España. Bien, en el empleo en bruto, no desestacionalizado, ha caído en 54.400 empleados. Pero me quiero referir que es la cifra que más se ha manejado, pero es más importante la otra cifra que es corregida de variación estacional. Estamos hablando realmente de más 4.000. ¿Esto qué significa? Pues mire, para que tengan una idea, mientras que en los 12 meses anteriores a que llegara el señor Sánchez a Moncloa se habían creado 566.000 empleos, mejor dicho, en el año 2018 se habían creado 566.000 empleos, 4.000, 4.000, corregido de variación estacional, elevado a tasa anual, que es como se calcula sobre todo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, y como calcula cualquiera que sepa un poco de economía, que es elevar a tasa anual la última cifra que tienes, hemos caído, o se está cayendo, de 566.000, hemos pasado a 48.000, porque no se confundan ustedes con las cifras que dan otros medios, con las cifras que da el gobierno, con las cifras que da el Banco de España, y la propia oposición, que, bueno, en la propia oposición, es que tienen unos responsables económicos que tampoco saben dónde tiene la mano derecha. ¿Y qué hacen estos tíos? Dicen, en tasa interanual, no, hombre, no, en tasa interanual no, tú no puedes ver lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses, eso es hablar de los fenicios, o como decía Alan Grispan, eso es conducir un coche mirando por el espejo retrovisor. Lo que ha pasado en los últimos 12 meses no es lo importante, lo importante es lo que nos indica el último dato disponible, y el último dato disponible, en el caso del empleo, son 4.000 empleos creados en términos corregidos de variación estacional, y lo que tenemos es terrorífico, porque eso significaría que si las cosas no empeoraran, que no va a suceder, porque van a empeorar, como luego hablaré, que se están creando 48.000 empleos, el ritmo de creación de empleo ahora mismo es de 48.000 al año, un desastre total y absoluto, 10 veces menos de lo que teníamos, más de 10 veces menos. Bien, en contratos indefinidos, que tiene también su importancia, pues han caído un 19,9%, y el último mes, antes de que el señor Sánchez llegara a Moncloa, que fue mayo del 18, estamos en el más 19,6%, y luego ya los afiliados a la Seguridad Social, tú lo has mencionado antes, han caído en una cifra brutal, nada más y nada menos que 213.000, pero fíjense ustedes, es que es más importante todavía, de nuevo, se lo digo, no la cifra bruta, sino la cifra corregida de variación estacional, y en la cifra corregida de variación estacional, señoras y señores, lo que tenemos es que el número de afiliados en el mes de agosto ha bajado, ha caído a 1.000. ¿Qué significa esto? Que frente a 565.000 afiliados más en el año 2018, la afiliación ha caído en agosto en tasa anual, en tasa anual, es decir, los 12 meses que van a venir, suponiendo que se mantuviera la situación económica igual que en agosto, que no se va a mantener, que va a ir a peor, el número de afiliados en la Seguridad Social va a ser de 12.000. Las cifras son brutales, por eso les digo, fíjense ustedes fundamentalmente en lo que es, lo que ha ocurrido en el año 2018 y lo que dan las cifras corregidas de variación estacional. La verdad que es impresionante lo que nos está contando el profesor, don Roberto Centeno y yo creo que Almudena, los datos ya no mienten, o sea, podemos ir engañando a la población, pero estamos hablando de datos muy concretos y las caídas de afiliación, los datos que ha ido explicando el profesor, yo creo que son increíbles. Pues lo que hablábamos antes, es un verdadero varapalo. Yo lo que le preguntaría al profesor es, con toda esta caída que se está produciendo, la desaceleración de la economía, la recesión en puertas, las medidas económicas que se están anunciando, derogación de la reforma laboral, subidas de impuestos, subidas de sucesiones, esto lo va a empeorar todavía más. Estamos en realidad casi como en el 2008, sin que digan que estamos en la Champions League, sino que tenemos un gobierno que no quiere ver la recesión, ¿o no es así? No, la verdad es que lo que tienes que, yo creo que ver o analizar, es qué es lo que sucedería si derogara a Pedro Sánchez la reforma laboral. Claro, ¿qué pasaría si se derogara aún la reforma laboral, que fue tibia, pero que ha ayudado a crear empleo realmente, don Roberto? Bueno, vamos a ver. Has dicho una cosa, que estamos un poco, que no estamos diciendo, o que no se está diciendo por parte del gobierno que jugamos en la Champions League, pero se dice una cosa que es equivalente, se dice, bueno, estamos desacelerando un poco, pero somos los que más crecemos en Europa. Primero, mentira, mentira, mentira. Porque hay otra serie de países que están creciendo mucho más, por ejemplo, Irlanda, sin ir más lejos. Punto número uno. Punto número dos. Lo que no dicen, ni lo dice el gobierno, ni lo dice la oposición, ni lo dice el Banco de España, ni lo dice la AIREF, ni lo dice el INE, es que España es el país de la eurozona, que está donde el crecimiento está cayendo a mayor velocidad. Siendo cierto que estamos por encima de la media, lo que no dicen es que en estos últimos meses estamos cayendo a mayor velocidad que todos los demás. Y ahora tienen otro, el desplome económico. Hemos hablado del empleo. Ahora vamos a hablar de la economía global. La cifra que más llama la atención, porque es que es insólita, es que esto es un desplome que no se había conocido desde que existen series estadísticas. He dicho antes que la industria del automóvil representa el 10% del PIB, que es absolutamente impresionante. De lo poco que nos queda de industria, porque en el año 1975 la industria representaba el 36% del PIB de España, pero es que después de lo que ocurrió con el Partido Socialista para en los años 80, lo que llamaban la reconversión industrial, que fue la destrucción industrial de España, de tener una industria cirúrgica fenomenal, se ha hundido, una industria textil se ha hundido, una industria naval fenomenal se ha hundido, la segunda mayor flota pesquera del mundo y la primera de Europa. Don Roberto, vamos a los datos del gráfico, porque estamos viendo, por ejemplo, en ese gráfico que la matriculación de coches ha disminuido un 30%, que los vehículos industriales ha caído en un 3%, consumo de electricidad, etcétera, etcétera. Explíquenos esos datos para que la gente lo entienda. Primero, la matriculación de automóviles, que es el 10% del PIB, se ha desplomado. No se puede decir que ha caído, se ha desplomado. Un 30,9%. Esto no había sucedido jamás desde que existen series estadísticas. Vehículos industriales. Los vehículos industriales tienen una gran significación, porque es un indicador muy preciso de cómo va la inversión. Hay una correlación prácticamente total entre inversión y vehículos industriales. La diferencia es que los vehículos industriales, mes a mes sabemos qué es lo que está ocurriendo, mientras que la inversión tarda mucho más. Bueno, pues fíjense que ha caído un 3,1%. Es decir, señoras y señores, señores del Banco de España, señores de la AIREF, dejen de mentir, dejen de engañar a los españoles, que les pagamos su sueldo, un sueldo impresionante, y siguen mintiendo. Porque esto ustedes lo saben, los españoles no lo saben. En los partidos políticos de la oposición me parece que tampoco. Pero ustedes sí lo saben, narices. Digan ustedes que la inversión, debido a que los vehículos industriales está cayendo al 3, está cayendo de una manera muy acelerada. Luego, el consumo de electricidad. Bueno, señoras y señores, es que hasta los niños de primaria, señores del Banco de España, señores del AIREF, hasta los niños de primaria saben perfectamente que la electricidad está muy, muy ligada al consumo de las familias, a la demanda de las familias y a la producción industrial. No tengo el desglose de cuánto ha caído en la parte industrial, que lo hay, pero yo no lo tengo. Pero seguro que es muchísimo más. Pero el 4,2% ha venido cayendo en meses anteriores, el 2%, una cosa así, que ya es una barbaridad, pero llega a agosto y el 4,2%. Y luego, otras cifras que no son de agosto, pero sí de junio, la cifra de negocios en la industria, menos 5%, y las ventas de vivienda, menos 8,5% en junio. Y, señoras y señores, el resumen. Un grupo de economistas y profesores independientes, teniendo en cuenta cómo han evolucionado todos los indicadores de actividad y demanda, hemos llegado a la conclusión, hemos llegado a la conclusión de que en el mes de agosto España estaba creciendo al 1,6%. Señor COS, gobernador del Banco de España, ¿cómo no les da vergüenza a usted que ahora anda a ver si manda algo, que luego hablaré de ello, del Banco Central Europeo? ¿Y no le dice usted a los españoles que la economía no está creciendo al 2,2%? Pedazo de tramposos. Y lo mismo digo a los de la AIREF y los del INE que miden las cifras como les da la gana. Siempre lo han hecho. Desde el año 2007 las cifras estadísticas españolas están siendo manipuladas a favor del gobierno de turno de una manera tremenda. ¿Cómo pueden ustedes seguir diciendo que España está creciendo al 2,2% si todos los indicadores de actividad y demanda se han hundido? Estamos en el 1,6% y bajando. Don Roberto, queda muy claro y yo creo que a todos los espectadores le empieza a quedar bastante claro en el sentido de que estamos viendo, amigos, que empiezan a haber datos muy concretos como lo que es la electricidad que cada vez se consume menos. Eso está relacionado con las fábricas, con los mismos hogares, etc. Cuando hay menos dinero se consume menos electricidad y la caída de los coches, de la venta de los coches, pues yo creo que es brutal. Además, con el añadido de la vivienda que parecía que nos iba a sostener de nuevo. Almudena, ¿qué medidas, usted que pertenece a un partido político, un gobernante, ¿qué es lo que tendría que hacer en estos instantes? Teniendo ya todos estos datos sobre las mesas, ¿no habría que formar un gobierno casi de coalición para intentar soportar lo que nos va a venir? Porque nos viene un tsunami económico que en esta ocasión no sabemos lo que va a pasar. Bueno, yo casi le preguntaría más al profesor que es el gran especialista en economía, evidentemente, qué es lo que hay que hacer, pero en mi opinión, hacer lo que queremos hacer en Madrid, bajadas masivas de impuestos, por ejemplo. Claro, todo esto es imposible con un gobierno de Pedro Sánchez que lo que está es lanzado al monte, disparando el gasto y además al mismo tiempo hablando continuamente de la única receta que tienen los socialistas para salir de una crisis, que es crearla aún más subiendo impuestos o evitar, como hicieron en el 29 con el New Deal, evitar un crecimiento mayor y una salida más rápida de la crisis. Yo creo que están siempre en lo mismo. Lo que hay que hacer, en mi opinión, es bajar impuestos, bajar cotizaciones sociales, liquidar otros y devolver libertad a la gente y con eso, donde hay más libertad económica y también social, hay más prosperidad me dirá el profesor si es así o no, pero esas serían desde luego mis recetas para salir de la crisis. Las recetas económicas de Almudena. Y por cierto, dejar de castigar el ahorro que es una obsesión de todos los socialistas. Pues yo creo que importante, amigos, para que la crisis sea lo menos dura posible es que los gobiernos de turno no gasten, pero ¿qué es lo que está pasando con los gobiernos sobre todo socialistas en la actual que ha estado doblando el gasto de don Roberto? ¿Cómo está incrementando el gasto el gobierno del señor Pedro Sánchez y cómo el Banco Central Europeo de alguna forma le está siguiendo el juego al presidente del gobierno? Sí, perdón, antes he dejado de decir un dato que se ha conocido hoy que son los PMI, los PMI son los índices, unos índices que se laboran en todo el mundo y que son un indicador adelantado de lo que va a ocurrir en los próximos meses. Son las cifras que dan los gestores de compra... Roberto, nos queda poco tiempo, vamos a explicar esto. No, digo, bien, el PMI de España está bajando, con lo cual quiere decir que esto está indicando y esto ha salido esta mañana que los próximos meses van a ser mucho peores. Pero ahora vamos al BC. El BC la semana pasada en su boletín saca unas conclusiones absolutamente escandalosas. ¿Qué es lo que dice el Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo lo que dice es, lo que dice, España no tiene margen para subir gasto y no tiene margen para bajar impuestos. Recuerdo, les recuerdo a ustedes que el vicepresidente de cuota, pero vicepresidente, al fin y al cabo, del Banco Central Europeo es el señor de Guindos. Vamos a ver, de Guindos, pero, ¿qué tomadura de pelo es esta? ¿Cómo que España no tiene margen para mayor gasto? Claro que no tiene, pero ¿quién tiene la culpa de eso? La tenéis vosotros, que le estáis dando dinero a interés cero. Y lo que es peor, hoy, tu jefe, tu indigno jefe, el señor Draghi, que ha endeudado al sur de Europa de una manera tal que en los próximos 100 años va a arruinar a las generaciones, a todas las generaciones de españoles, es que ha decidido, antes de, ya es la última barbaridad que hace este tío, seguir dando dinero sin control alguno y bajar más los tipos de interés. Hombre, de Guindos, y luego ya lo que dices de bajar impuestos, hombre, es que no tienes vergüenza, vamos, no tienes vergüenza, los señores que están ahí y tú, en concreto, porque tú has sido ministro de Economía de España. No, Roberto, y, perdón, ¿cómo podéis decir el Banco Central Europeo que no se pueden bajar impuestos cuando el despilfarro de las administraciones públicas es de 100.000 millones y tú no lo puedes ignorar, ¿eh? De Guindos, tú no lo puedes ignorar. No, Roberto, le quedan tres minutos para explicar todo eso. Lo cierro en tres minutos, me bastan. Vamos a ver, de Guindos, ¿eh? Eso no lo puedes ignorar tú y no lo puede ignorar el Banco Central Europeo que nos cuesta a los europeos un ojo de la cara, ¿eh? Las duplicidades entre administraciones públicas suponen un despilfarro de 36.000 millones, las empresas públicas que dijo el Partido Popular que iba a cerrar y no cerrar nos cuestan 15.000 millones que no sirven para nada excepto para ocultar deuda y para enchufar a los parientes, amigos y correligionarios. El cupo vasco entre lo que deja de pagar por toda una serie de conceptos, lo que además ingresan empresas medianas vascas de productos vendidos dentro de España y que el IVA va a las diputaciones vascas y que luego no devuelven. 14.000 millones nos cuesta el cupo vasco, señoras y señores, ¿eh? 14.000 millones. Tenemos, bueno, de Guindos, vamos a ver, la sanidad pública. La sanidad pública es un desastre desde que la transferisteis a las comunidades autónomas se están despilfarrando entre 10 y 15.000 millones, entre 10 y 15.000 millones porque han entrado legiones de enchufados y no de médicos y tal, sino de otra serie de gente que han entrado de 10 en fondo y el desastre de gestión es apocalíptico y luego, hombre, España, tenéis más coches oficiales, hay más coches oficiales que en los Estados Unidos y así sucesivamente. Entonces, de Guindos, ¿cómo narices tú y el Banco Central Europeo tenéis la desvergüenza de decir que en España no se pueden bajar impuestos? ¿Eh? Cuando simplemente, simplemente acabando con las duplicidades entre administraciones públicas tendríais 36.000 millones que arreglaríais el problema de las pensiones y se podrían bajar impuestos. Y no digo nada si cerráis todas las empresas públicas, las 3.000 empresas públicas que habéis creado, que son 15.000 millones tirados por la fregadera, el cupo vasco que es un robo directo a los españoles, otros 14.000 millones, entonces, ¿qué estáis? Don Roberto Centeno, se nos acabó el tiempo y al final no ha explicado usted lo que tenía que explicar, ¿eh? Porque nos tenemos que... ¿Qué es? Nos tenemos que ir. Don Roberto, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y habernos por lo menos explicado por ya los síntomas que cubre nuestra economía. Un fuerte saludo, profesor. Un saludo a vosotros. Ya me contarás qué es lo que no he explicado que tenía que haber explicado. El panel, el panel, el panel. Almudena, muchísimas gracias por haber estado hoy con todos nosotros. Nos vamos a despedir, pero vas a ver un vídeo de cómo se hacen unas obras de arte increíbles, hechas de papel, de un artista chino que son algo alucinantes. Me va a encantar. Y, amigos, nos tenemos que despedir de todos ustedes recordándole primero los datos, los datos de la encuesta, de la pregunta que le estábamos haciendo a todos ustedes. ¿El gobierno de Sánchez va a indultar a los golpistas catalanes tras la sentencia del Tribunal Supremo? Pues, si ustedes han dicho en un 24% que no los va a indultar y en un 76% de ustedes han votado y han dicho que sí, que Pedro Sánchez va a indultar a los golpistas tras la sentencia del Tribunal Supremo. Nos tenemos que despedir dándole las gracias a todos ustedes por haber estado detrás de la pantalla y mandándoles un saludo, recordándoles que sean buenos, que Dios les bendiga y que bendigan a España. Hasta pronto, hasta la próxima semana, amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!